¿Puedo decir algo que me dijeron a mí en su momento? Por supuesto. El ser humano es débil por... ¿Puedes resaltar? El ser humano es débil en cinco factores. Y cuatro de ellos son los sentimentales. Así que es cierto que se pueden dominar. Para que te afecten lo mínimo posible. Y dominarlos al punto de ser puntos fuertes en vez débiles. Anda, el problema muchas veces es que incluso dominándolos, no sé cómo decirlo, podría ser débil. Al final, le pongo un ejemplo. Y un buen ejemplo de lo que yo digo, que soy yo. ¿Ya? Mi punto débil es... Bueno. ¿Cada uno tiene su punto débil? El mío, simplemente... Soy yo mismo. A veces es mi punto fuerte, así que depende. A veces es mi punto fuerte, así que depende de lo que estáis gustando. Me da curiosidad una cosa, señor. Siempre ha sido muy detallado con todo lo que dice. ¿Sabría leer a la gente? ¿O crees eso? Sé leer a la gente según su comportamiento. Vale. Habilidad que me enseñó un... Me da curiosidad. ¿Sabes tú dónde tiene mis armas? En San Denys. No le dije que está abajo. Bueno, qué pena. Pues lo he dicho. Y entonces... Estamos pudiendo. ¿Cómo le ríe a mí, por ejemplo? En tu caso, noto que... Tienes todo bajo control. De ti mismo. Eres calmado. Debido a que lo ves necesario. Y analizas muchísimo. Todo. Ni te escapa ningún detalle. Es mi trabajo después de todo. Y parte de eso... Selecciona bien a sus amigos y sus contactos. Él también es parte de mi trabajo. Pero también forma parte de su forma de ser. Él se podría decir. ¿Y si podría denotar un punto débil? ¿Cuál creería que es? Woselin. ¿Disculpe? Woselin. Es... Es... Uno de las lluviales. A hoja mismo. Lo que acabo de ver. ¿Qué ocurre? A la señorita Belinda con el caballero de pelo negro. Y el mismo caballo marcharse por ahí. ¿Qué ocurrió eso? Ya. Lo más gracioso. Eh... Señor Víctor. Como una vez. Va a ver. Bueno. Digámoslo así. Sabemos bien quién soy por placa y sin placa. Ajá. Verá lo que tengo yo bajo mi disposición. Venga. Muy bien. Verá lo que tengo. Ahí tiene. De acuerdo, déjame caer derecho o no. ¿Volverá ser útil? Ah, siempre voy a útil. ¿Te dejaste la puesta abierta? No, que yo recuerde. Pues entraba un bandido, sí, a esta tienda. Pues igual les parto las piernas. No robaron mucho porque sé que es el protocolo que tenéis. Creo que fueron 5 o 10 dólares. Es una tontería. ¿Se les podría haberlo guardado en el bulo? Pero bueno, dentro de todo no se lleva nada más. Porque la caja está intacta. No sé, pero tal vez al forzar llamarnos la atención. Voy a ver si tengo mediciones en mi caballo. Ya. Bueno, le cae. Te presento a Víctor. Un aliado bastante interesante. Una empresa para lo nuestro. Sí, pues encantado, señor Víctor. Un placer. ¿Y se sabe algo de estos ladrones? Es 100% que están en Nadesburg, como un banjón. Y lo que viste... Bueno... Lo que me comentaste es de aquella noche. Belinda, sí. Está con un hombre y sabemos quién es de hecho. Y de hecho, concretamente estaban aquí. En ese pueblo. Se acaban de ir. Belinda con... Con ese mismo... Daniel Vázquez. Portador del caballo rojo. Uno de los portadores, pues son varios. Pues a ver... ¿Sabes qué te digo? Uh-huh. Que... Dos cosas te digo. Primero, no me huele bien el... El Vicente. Porque me ha demostrado últimamente que ha ganado muchísimo dinero. En muy poco tiempo. Vicente. ¿Cuál Vicente? El dueño de la taberna de Valentine. El pesado. Eh... Eso por un lado. Da. Por otro lado, yo me he enterado de algo. Y es que la señorita Belinda, al parecer, se ha mosqueado con Eka. Pero se ha mosqueado con Eka. Porque... A ella... Eh... Se llama... La otra médica. La... Rosario. Rosario, sí. Rosario le dio... Al parecer, una botella de alcohol. Y ya, pues en un ataque de pánico. Antes de quedárselo a Eka, se lo dio a Catherine. Y... Y resulta que Catherine le dijo, oye, que no me entere yo... O sea, te lo acepto, porque vale, pero que no me entere yo de que vuelve a pasar. Que no quiero que vayas por ahí con botellas de... ¿Sabes? ¿Qué pasó? Que... Eka se enfadó con... Con Belinda. Porque al parecer, según lo que me ha dicho Belinda, ¿vale? Hay como... ¿Cómo le diría yo? Como que no le ha hecho gracia, porque... Dice... Con la excusa de que... Es que siempre está Belinda de... De buen humor. ¿Ya? Como tomándose las cosas a broca. No sé si me lo trago. Cierto. O sea, enfadazo por eso me parece un poco una tontería. No, ya. Me parece ciertamente curioso. Sí. A partir de eso, si es que no está nada interesante. Aprovechando que estamos aquí más en confianza. ¿Entonces creen ustedes dos que tendría que echarle uno o algún ojo más al señor Vicente, por ejemplo? A ver, es que honestamente, Vicente le puedo sacar yo la información que quiera. Bueno, entonces, ¿le dejo a usted ese trabajo? Yo no es sacar la información, yo es verlo directamente. Dejémoslo en que se... Yo he dicho que ahora mismo lo óptimo es tratar con el tema de Anesburg. De Anesburg. Porque nos quitarán... Que nos quitarán la... Nos quitarán la presa de lo del tío este de los libros, no me hizo ni puta gracia. Y sé que no son los de Anesburg los que nos han quitado la presa. Pues por esa regla, justamente hoy estuve por la zona. Dejémoslo en que hice un paseíto por Totos y Catá uno de los túneles de la mina. Fue curioso. ¿Sabe que tienen una puerta trasera con una escalera? No. Pues ahora no lo saben. Llega hasta la cima del monte. Sé que hay... Una puerta. O sea, no ha salido los túneles. Que al parecer, por lo que tengo entendido, es una mina de cobre. Que conecta con la de hierro. Sí, es cierto. Todo lo que es la mina de cobre, aparentemente un túnel que supuestamente se dijo que no se podía usar por... Ya saben, el uso del pájaro para ver si hay oxígeno. El pájaro fue matado hace de para que la gente no use ese camino. El coqueto sí que se podía usar desde el principio. Yo me prendo. Luego también tengo que decir que yo he conocido un tipo que me quería comprar una semiautomática, que la he creado. Y al final luego, por un lío de precio, no me la he comprado, por cierto. Que resulta que quería ir a Nezburga, no sé qué. Y ha dicho, ¿alguien quiere venir conmigo? Y ha cogido Belinda y ha dicho... ¡Leo, WhatsApp! Sí, sí, yo te acompaño, yo te acompaño. Súper enérgica. Sustos, maldame con tu prima. Bueno, vaya contrariedad, ciertamente. No sé, ¿y vosotros qué vais a hacer ahora? Pues mira, de paso me ayudó Terrence en Blackwater, por lo del Magno. Que de hecho, ¿sabes el que feo, 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 feo? Sí. Dime. ¿No se supone que Rosaline había ido a su caballo un momento? Sí. Señor, ha sido un placer conocerle. Me pasaré por aquí. Tengo que hablar con usted sobre un tema de armamento. Dejémoslo en que tengo algo deprisa ahora, ¿vale? Sí, sí. Señor Finn, usted ha visto también eso, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde ha venido? A ver, supongo que tendría... ¿Qué? Yo es por lo que potito apreciar. El señor venía por aquí... Y se fue por aquí. Corramos. Quizá... ¿Un torre aquí? ¿Ustedes si fuese un... O sea, a la vez le gustan la montaña? O sea, los caballos me refiero. Podrán. Es cuestión de no presionarlos tanto. Llegar, llegar. Escúcheme, señor Finn. ¿En qué se refería antes? ¿Con qué? ¿Con qué? Con lo de... Ya sabes. ¿Lo que yo disponía? No. Sobre la conversación que estábamos teniendo usted y yo. Digamos... ¡Uf! ¡Uf! ¡Quieto! ¡Uf! El centro bueno es mejor primero en esto. El caballo para C6, que está más atento que nosotros. Y no quiero que sea así. Ya. Y sí, el caballo se lo toma todo, por si no. Ciertamente lo es. Hombre, no. Quizá... Esa es la zona de Krik. Siga el camino, que está aquí. Vas. Marcado por los mineos. ¡Ah, sí! Esa es la zona de Krik. Siga el camino, que está aquí. Vas. Marcado por los mineos. José. Marar. Miró. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Biet! ¡Rotelé! ¡Gracias! 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 Vale La han dejado fatal ¿Qué tiene? Le han dado una paliza bastante...